Un delincuente quien se hizo pasar por cuentaviente asaltó una de las cajas de la sucursal bancaria Santander localizada en la colonia Bosque Camelinas, en la ciudad de Morelia. Los hechos se registraron durante la mañana de este miércoles en el referido sitio ubicado en la avenida Camelinas, entre las calles Dr. Ignacio Chávez y José Sixto Verduzco. De acuerdo con las autoridades, un sujeto entró al inmueble, se formó en la fila de los clientes y cuando llegó a la ventanilla le enseñó un mensaje escrito al empleado bancario, en el cual indicó que no se pusiera nervioso y le diera todo el dinero, o de lo contrario dispararía. Esta persona tenía el rostro cubierto con un cubrebocas. Fue de esta manera que el solitario Ampón amenazó al trabajador y consiguió la cantidad de 52 mil pesos en efectivo, después rápidamente huyó. Al enterarse, los encargados del banco reportaron los hechos a las autoridades policiales. Consecutivamente llegaron patrulleros municipales quienes efectuaron un operativo, pero no lograron hallar al maleante.